¿Quiénes fueron tus maestros? Mira, fíjate, te voy a platicar algo, cuando yo tenía 17 años luché dos veces, una vez luché en el hospital universitario, ahí trabajaba David Valdés, que es el papá del símbolo, de Golden Boy, de todos estos chavos, yo me juntaba mucho con ellos ahí en el Hércules, porque yo iba al gimnasio Hércules, y estaban ahí, él siempre hacía funciones, en donde sea, hacía funciones, y pues como él trabajaba ahí, él siempre llevaba la del día del niño, y un día me dijo, órale súbete a luchar, yo ya entrenaba, ya tenía mucho tiempo, entrenando, pero nunca me, no me decidía yo a subirme un ritmo, me dice, ándale, y total ahí me consiguió ropa, me vistió, y me subió a luchar, y pues ahí, más o menos, ahí me eché la luchita y todo, y bueno, ahí me sentí dos, tres, y luego ya le dije a mi mamá, me dice, no, prepárate bien, esto no es para ti, entiende, me llevó a luchar a Monclova, David Valdés, en paz descanse, y este, y ya nomás luché esas dos veces, de hecho, ese canijo, debutó, yo creo que, fue el que debutó más luchadores, porque él los entrenaba, entrenaba con ellos, y de repente, súbete, órale, y les ponía la ropa, y los hacía que, hizo muchos, muchos compañeros, él, fíjate, yo me acuerdo de estos muchachos, del símbolo, de Golden, el rey demonio, Junior, este, tan bien niños, cuando andábamos ahí nosotros, y vamos a entrenar, y ahí andábamos entrenando, entonces luché esas dos veces, cuando yo tenía 17 años, después ya mi mamá me dijo, no, y yo también como que me agüité un poco, como que no me, no me motive, entonces seguí entrenando, más delante, me fui a entrenar con el señor Romo, en paz descanse, el papá del vaquero Romo, mi mamá lo tenía de maestro, ahí en la coliseo, cuando yo te dije que iba a los 6 años, era cuando estaba, este Rojitas, el Vasco, que es el papá de Tiffany, y era cuando yo iba así de niño, y ya cuando ya crecí, fue cuando empecé a ir ya ahí al, al coliseo con el señor Romo, y ya con él empecé, ya pues un poquito más adentrado, ya había entrenado allá con David Valdés, entrenaba con Martín Corona, en paz descanse, entrenaba con muchos luchadores que estaban ahí en el, en el gimnasio Hércules, ahí andaban los diluvios, el monje negro junior, que tenemos mucha amistad, este, y pues ahí, ahí fue cuando ya como que empecé a aprender más, y luego ya después me vine con este, el señor Romo, y ahí fue como cuando ya di como, pues ya, ya entendí más lo que era la lucha libre, ya, ya empecé a empeñarme más en hacer lo que se hacía, porque es lo que te digo, o sea, uno lo ve tan fácil, pero no es fácil, o sea, si era duro, entonces me tuve que preparar, y mi mamá no quería, me decía mi hijo, tú vas a tener muchos problemas, aparte yo soy una promotora, y mira, te van a querer golpear, y esto, pues ya sabes, o sea, por lo mismo de que ella, pues, estaba en un, pues en un buen puesto, que ya se lo había ganado, nadie se lo regaló, pero pues yo como su hijo, pues muchos iban a quererse, pues darme, o por coraje, o por no sé, por cualquier cosa, entonces ella, pues lo quería evitar, entonces un día yo le dije, no, yo quiero luchar, y quiero luchar, y mi papá le dijo a mi mamá, me dijo, déjalo, déjalo que luche, déjalo que se cale, a ver qué pasa, y entonces me llevó el señor Romo a pesquería, y recuerdo bien, fue un 4 de julio, estábamos ahí en el gimnasio, vamos a escoger un nombre, y empezamos a escoger un nombre, y este, y me gustó el nombre de antifaz, de hecho, tenía poquito, aquí había habido un antifaz de oro, hace años, y después salió el antifaz, que era el consejo, pero nada más fue algo rápido, como preliminarista, y ya, ya no existió, entonces yo ahí porté ese nombre, y dije, no, me gusta este nombre de antifaz, y ya me mandé a hacer un equipo, y todo, con el pony, en paz descanse, fue lo que me hizo mi primer equipo, y ya debuté ahí en pesquería, de hecho, éramos, mi pareja era el pequeño Juan, que es el que lucha como el arquero, ahorita no sé si todavía luche, pero este, luchaba muy bien el chavo, y mis contrarios era el ruso, y el loco de cadereita, era un chavo, y lo debuté en una segunda lucha, en pesquería, y mi papá fue a verme, para darme el visto bueno, ya cuando me vio luchar y todo, pues le dijo a mi mamá, dijo, sabes qué, dijo, déjalo, dijo, él, este, tiene talento para esto, dijo, de hecho, dijo, ahora que lo vi luchar, dijo, parece que ya tiene tiempo luchando, y era mi primera lucha, ya con mi nombre de antifaz, porque las otras dos luchas, digo, no las tomo mucho en cuenta, esas que te dije a los 17 años, porque ya pasaron tiempo, ya los fue cuando, a los 22, cuando ya, debuté oficialmente, profesionalmente, como antifaz, y mi papá, pues, me dio el visto bueno, y le dijo, mi mamá, sabes qué, déjalo, dijo, él, tiene talento, dijo, y puede llegar a hacer algo, y pues yo creo que mi papá tenía ojo clínico, pues él toda la vida también anduvo en esto, fueron de los que, te digo, que hicieron la división de norte con mi padrino René Guajardo, entonces, pues ellos hicieron muchos luchadores en aquellos años, y ya, pues de ahí, de ahí, este, comenzó mi carrera en Pescorea, en Pescorea, Sí, y este, pues de ahí, hasta ahorita, pues gracias a Dios, aquí estamos.